El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, a través del decreto número 000318, da a conocer la medida de aislamiento social para todos. Establezcase como medida de prevención y contención el aislamiento social obligatorio en todo el territorio de Norte de Santander a partir del día sábado 21 de marzo desde las 4 de la mañana hasta el día lunes 23 de marzo a las 9 de la noche. En todo caso, en cualquier desplazamiento, deberán respetar las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias y policivas. Asimismo, y esta es la medida más importante, que requerirá de la solidaridad y de la comprensión de todos los nortes santandereanos. Hemos decidido decretar un aislamiento social para todos, estableciendo como medida de prevención y contención el aislamiento social obligatorio en todo el territorio de Norte de Santander a partir del día de mañana sábado 21 de marzo desde las 4 am hasta el día lunes 23 de marzo a las 9 pm. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas. Esta es una de las medidas implementadas por parte del mandatario de los Norte Santanderianos para tener en cuenta durante el transcurso de este fin de semana con Puente Festivo.